Hola, soy Cerdito Crack y hoy vamos a jugar Angry Birds Go De hecho, no me había olvidado que existía esta pista La de Sub-Zero, de hecho la vamos a jugar hoy Por eso vamos a mejorar este carro, no podemos tener un carro así todo chafón Por eso lo vamos a mejorar hoy, me pasé esta Así mira, ya casi, ya casi chavo Ahí está, ya lo tenemos mejorado Así se ve más o menos Vamos a mejorar hasta que ya Se llene todo, o sea que tengas la mejoración máxima O como se llame esa cosa Ya casi, ya casi, ¿qué iba a decir? Uy, se trabó Bueno, esto siempre pasa hoy en día Listo, yo creo que este sería lo último Angry Birds Go para ya poder Para ya poder Sí, ya sería lo último Para ya poder jugar Listo, ahí está Sí fue algo trabado ahí, pero vamos a jugar a ver esto Donde tenemos que recoger esta vez helados Que es lo mismo que la aplasta frutas, pero con helados Que se va bobeando No sabe por qué Uy, se soltó Tú por decir eso Y ahí está Este es el video de Angry Birds Go más aburrido Porque nada más está todo callado el video Mientras que POS no graba Y tu canal está más muerto que nada Tiene que subir, mira Nos quedaron poquitas monedas No, sí, sí es cierto Quedaron poquitas Mira una gema ahí Pero sí quedaron poquitas monedas Nos quedaron 10 No manches Son poquitos A ver No estoy atrapando helados Nada más estoy hablando Diciendo Sobre la economía de Angry Birds Go Mira, allá hay muchos Allá hay muchos helados Así que ya Pues ya casi Conseguiríamos monedas Uy Y ahí está Mi POS debería Ah, no, nada No iba a decir algo sobre POS Pero ya desapareció Se lo tragó a los ajoñigas Uy, algo bubiado, chavo A ver, listo, ya ganamos Se salió del carro, Terrence ¿Y esto por qué estoy jugando con Terrence? No sé Pero ¿por qué estaba ahí? De hecho, pues Porque sí Ahí está A ver Vamos a cambiar de personaje No sé Eh, no sé Yo diría que a este Mira No, yo digo que sea Terrence Nos quedamos con Terrence Ahora vamos a ir a A esto Dice Atraviesa las puertas Esto está de bueno Solo que Es un buen contenido Sobre la angrivers Como dice Atraviesa las puertas Ahí hay una Mira, vamos a apuntarla así Para caer automáticamente ahí Un diamante Mira, eso lo agarramos Y pensé que no Uy, ahí está La atravesamos sin romperla Porque si la rompemos Falla O sea, no falla ¿Cómo le ve? ¿Cómo que falla? A ver O sea O sea, no nos da Como si no ganáramos Así Por eso hay que pasar con cuidado Para no romperla Uy, ahí está Siento que no está funcionando De nada A ver Espérate Sí, no Soy yo No funciona Ah, no Sí Sí, olvídalo Pensé que no Es que sabía que no Uy, pensé que casi Casi la íbamos a romper Uy Ahí está No, esa sí se rompió Por eso Este video será recorto No sé Pero puede que sí A ver Ahí hay otra No, no creo que alcancemos a ganar No, no vamos a ganar Porque chafa Y otra vez se sale Has ganado No te pases Eso ni se lo creía manchitas Pero ¿Cómo que he ganado? No sé ¿Dios si gané? ¿O qué onda? Qué extraño ¿Quién sabe si haya ganado de verdad? Esto solo lo dijeron así Por así Ahora vamos a una carrera normal Que es tan fácil Porque mejoramos mucho el carro Así que ahí está Sería Retla la joñiga Peito Win No, esa es otra Uy, se nos hizo tanto Es para que se acerquen muchas Muchas personas Para hacer el de esto Ahí está Así Pero pudo haber sido mejor El gratis Como lo dije en el anterior video De Angry Birds Go Eh, no lo voy a hacer Porque lo estoy borrando Para aproximadamente Con un jefe O algo así Para tener otro personaje Más rápido Porque sí De hecho lo del reloj No lo vamos a probar ¿Qué reloj? Ah, no Ah, no sé ¿Qué iba a decir yo? Uy, casi nos chocamos Aunque va un poco Buggeado Hay que ser por el tipo De grabador Que ya este ya es otro Estoy grabando con otro Grabador Que se llama Manchitas No es broma Pero eso Es otro No es el mismo Con el que he grabado Un millón de videos O sea, todos los que están Aquí en este canal Creo que sí serían todos Bueno, algunos Porque otros están grabados Con el grabador Que te viene incluido En el celular Automáticamente tiene un grabador Que viene ahí Incluido cuando juegas un juego Y pues eso Creo que solo para Solo está para La santa, creo O no sé Pero un tipo de grabador Es el que uso Por eso Que la mayoría de los videos Están grabados Con un grabador Diferente O sea, que este es otro A ver Vamos a probar este Creo que este No lo hemos probado Así que pues Vamos a probarlo Ya después de este Terminar el video Lo decepcionante Chavo A ver Ahí está todo bloqueado Así que vamos hasta allá Hay que tratar de llegar Porque se ve un poco Imposible Bueno, ya no Ya cruzamos O sea, ya no está imposible Y por cierto Si se preguntan ¿Por qué no he subido Un video de Angry Birds Friends? Sobre el nuevo torneo Es que Hubo un nuevo torneo Ahorita mismo Bueno, hace como 11 horas Más bien ahorita Se ve como hace 13 horas Pero hubo un nuevo torneo Sobre Angry Birds Friends De Pascua Está donde Pues un torneo de Pascua Como el Angry Birds Seasons Pero ahí está De hecho no lo he subido Porque ya lo tenía todo grabado Pero problemas El grabador Y eso que estaba Y la grabación Salió toda buggeada Como con la de Sonic Hay unas partes Donde el juego No se traba Pero sí la grabación Salió toda chafón Así que por eso Y por lo mientras Hay Angry Birds Go De hecho ya me pasé Los niveles Del nuevo evento Pero no puedes Subirlos a YouTube Ni nada de eso Ni siquiera los grabé Sí los grabé Pero se buggearon Así que que chau Bueno Ya casi vamos a llegar Mientras decía Todas esas cosas Sobre el nuevo torneo De Angry Birds Friends Ahí está Ya llegamos Y bueno Pues ya esto sería todo Recuerda que si te gustó Puedes darle like También si quieres Puedes suscribirte Ya que se me ha llevado mucho Para que sea la 500 Pero bueno Sin nada más Que si yo estoy cerrito Creo que aquí me despido